Si tienes una contractura cervical con esa sensación de pesadez en los hombros como el que lleva todo el día en la mochila y buscas una solución, un tratamiento eficaz, lo puedes encontrar aquí en FisioClinic porque abordamos este problema de una forma mucho más amplia que lo hacen la mayoría de fisioterapeutas. Aquí podemos hacer masaje, estiramientos, punción seca, electroterapia, herramientas típicas de cualquier fisioterapeuta y van a tener resultados evidentemente porque estamos atacando a la contractura. Pero en FisioClinic nos preguntamos el porqué de esta contractura. Más allá de factores posturales como el estar mucho tiempo delante del ordenador que son factores que influyen hay otros factores o otro factor que influye mucho más para que exista esta contractura y es el estrés, tu sensación de sobrecarga o de estar desbordado por los quehaceres diarios. Este tipo de estrés repercute sobre el hígado y la vesícula biliar, también sobre el estómago y estos órganos cuando están irritados por estos factores emocionales, por este estrés junto con algunos factores nutricionales que alteran también estos órganos van a provocar que estos órganos de forma refleja provoquen una tensión constante e involuntaria una tensión 24 horas al día de esta musculatura del cuello. Por tanto, para tratar esta contractura el masaje y el estiramiento es muy importante pero tratar estos órganos para que no provoquen estos reflejos en el cuello es todavía mucho más importante. Conseguiremos a veces que en un par de sesiones esa contractura se puede quitar y sobre todo, y lo que es más importante, que no vuelva al mínimo estrés o al mismo trabajo físico. Es decir, una duración del beneficio muy importante, con lo cual te va a merecer la pena. Como te digo, poco tiempo, pocas sesiones y un gran beneficio. Nos servimos, por tanto, para tratar estos órganos de plantas medicinales y, como te he dicho, de algunos consejos nutricionales muy sencillitos, muy fáciles de realizar y que verás qué resultado tan extraordinario dan para esta contractura cervical. Recuerda, este tratamiento, esta visión global de tu problema, no solamente de la zona donde duele, sino de qué factores están provocándolo, lo vas a encontrar aquí en PhysioClinic. PhysioClinic.